Música Ubicado en un enclave espectacular Muy cerquita del pueblo de Entrenar, rodeado de viñedos Se encuentra este hotel Hotel Finca Los Arandinos Donde pueden disfrutar de múltiples experiencias Ya que es bodega, tiene spa Una gastronomía espectacular de nuestra tierra Y otras muchas cosas más, vamos a descubrirlas Música Música Hola Patricia Hola Elsa, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de venir a A este enclave que decía Rodeados de viñedos Y este hotel Que bueno ya, alguna vez ya se ha publicado Uno de los mejores hoteles de España Sí, de hecho en este último año Hemos sido alardonados Como el hotel enoturístico O mejor de España Bueno, Finca Los Arandinos Vamos a contar un poco el origen De dónde surge este hotel Bueno pues ¿Cuántas la bodega? Sí, eso es Mi familia siempre ha sido viticultores De hecho soy la cuarta generación Y empezamos con el proyecto De querer comercializar nuestros vinos Y elaborarlos Y esto surgió en el 2009 Posteriormente decidimos Pues aportar un valor añadido Con un hotel, restaurante y spa Que lo inauguramos en julio del 2011 Porque hablábamos Hay multitud de experiencias O sea, no es un hotel al uso Es una experiencia en general Gastronómica, bueno de todos los sentidos Vamos a ir descubriendo Sí que me gustaría Desde aquí, desde este punto Nos encontramos que en la recepción ¿Verdad Patricia? Explicar a la gente ¿Cuáles son las partes del hotel? Sí, pues bueno Dentro de lo que es la finca Nos encontramos en Solo hay un único edificio En el cual englobamos Todos los departamentos Por así decirlo Entonces está la bodega El restaurante El hotel Y el spa Desde aquí, por ejemplo Desde la recepción Ya podemos intuir Que está ahí la bodega Porque está todo unido Hay habitaciones arriba Para poder dormir Sobre la nave de barricas Entonces Es como Un engranaje Con todos Dentro del mismo edificio Vamos a hacer un recorrido Por el hotel Si te parece ¿Empezamos por las habitaciones? Sí, por supuesto Entonces vamos a hacer una surrounded by Salud No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Perfecto. Continuamos viendo el hotel, ¿te parece? Sí, adelante. Adelante. Gracias. 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 Hola, cuéntanos de dónde venimos. ¿Y por dónde estamos? Pues venimos de la nave de elaboración de la bodega y ahora mismo nos encontramos en la nave de barricas que vemos también, como os comentaba antes, el hotel y a la iglesia. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hablábamos, no podíamos dejar de hablar, por supuesto, en este reportaje, ya lo hemos dicho, es bodega y hotel. Cuéntanos, Patricia, ¿qué vinos revisáis aquí en Finca de Estadentes? Bueno, pues los vinos que elaboramos están producidos con las uvas de aquí, de viñedos de entrena de la familia y tenemos cinco tintos, Malacapa, Crianza, tenemos un reserva y dos vinos de autor, Tejar y El Conjuro, que es nuestro vino ecológico, y luego tenemos también un vino blanco y un vino rosado. Me decías, ese vino El Conjuro que nos has dicho, que es vuestro vino bonito. Sí, es nuestro niño bonito, ¿no? Sí, hecho y elaborado con uvas de esas viñas que veíamos desde la habitación. Eso. Están próximas al... Están elaborados con los viñedos que tenemos aquí en la finca, que están certificados como ecológicos. Y esto que tenemos a nuestras espaldas, este rinconcito tan bonito, bueno, pues es una de las posibilidades que se pueden hacer aquí en este hotel, como puede ser una cata de vuestro vino, claro. Eso es. Eso es. Entonces, todos, tanto los huéspedes como todo el mundo que quiera venir aquí a conocernos, puede venir y hacer una cata de nuestros vinos, o bien los huéspedes del hotel también, venir aquí y tomar una copita de vino. Eso es. 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 tranquilidad que se respira aquí. Sí, desde luego la terraza es un lugar muy reclamado por nuestros clientes y huéspedes y bueno, es que no hace falta más que las vistas que tenemos aquí de la sierra Moncalvillo y pues para desayunar, comer a pie de viña y relajarte. Después de comer, ¿verdad? Te puedes venir aquí también un ratito y relajarte. Venga, nos vamos ya. Muy bien. Como decíamos, en esta serie de experiencias acabamos en el restaurante con la gastronómica. ¿Contáis, Patricia, si no me equivoco, por supuesto con el servicio de desayunos, con guita, cenas, no solo para los clientes, sino para cualquier persona que lo desee? Eso es. Tenemos el restaurante abierto al público para que se acerquen cuando quieran probar nuestra cocina, eventos familiares, reuniones... ¿Y el tipo de cocina que hacéis? Pues a ver, hacemos una cocina tradicional con un toque moderno y sobre todo primamos la calidad de los productos y con una filosofía de kilómetro cero adquiriendo a productores de la zona. Esto que tenemos aquí es la muestra de uno de los suplastos. Sí, es el atadillo de puerros del tío Félix, que es de mi tío. Todo queda en familia en poco, ¿no? Eso es. Pues también contarles a todos los que nos están viendo que disponéis además de unos menús, sobre todo degustación, ¿no? En diferentes versiones. Sí, eso es. Tenemos un menú pausa, que sería el menú de entre semana. Ajá. Luego tenemos también dos menús con la misma carta de platos. Lo único que se diferencian en que en uno puedes elegir media de carne y media de pescado y en el otro o carne o pescado. Ajá. Y luego también tenemos el menú degustación, que sería con reserva previa y luego también tenemos menús para eventos y grupos. Y por supuesto todo esto regado con estos fantásticos caldos de finca de los andinos. Patricia, nos despedimos ya, así que te voy a decir que hagamos un brindis. Muchísimas gracias por esta ruta. Nada, a vosotros. Segar, escardar, trillar. Son conceptos que a algunos de nuestros espectadores igual se les escapa, a los más jóvenes, pero los un poquito más mayores con experiencia seguro que lo recuerdan. Hoy venimos a La Molienda, donde estas tradiciones se mantienen más vivas que nunca. Marisol de Pipaona, buenos días. Sí, buenos días. ¿De Pipaona de toda la vida? Sí. ¿Qué tiene Pipaona de bonito? Vamos a vender tu pueblo, venga. Pues todo. Tiene un parque, una alameda preciosa. Y hoy en este día de convivencia, el día de la molienda, ¿qué habéis preparado en este stand que tenemos ya por aquí a todo el mundo trabajando en los fogones? Tres pinchos. El de salmonejo. Mira, que nos tenemos aquí. Sí. El de salmonejo, la hamburguesita con pimiento y cebolla y seta en la plancha. Aquí la gente que viene y os pregunta cosas de vuestro pueblo, de las tradiciones. ¿Tú te acuerdas de la siega, de la trilla, de todo eso? Hombre, claro, porque me ha tocado de pequeña. ¿Te ha tocado? Sí. Ir a segar, poco vaya, pero ahí a segar con la hoz, luego se hacían los haces, se llevan a la era y sí, me ha tocado. No tiene nada que ver con los tiempos de ahora, ¿eh? No, hombre, ahora es todo con máquinas. Ahora ya todo es más fácil. Antes era mucho más trabajo, pero también se disfrutaba más, porque la gente iba a las eras y luego serían su almuerzo, su vino y había cuadrillas y muy bien. Estamos en el stand de la Villa de Ocon, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Qué habéis preparado para esta jornada? Pues un año más. La zapatilla, pan con tomate. Pan con tomate, ya es un clásico, entonces mejor no innovar, ¿no? Si gusta. Bueno, este año también y el año pasado empezamos con una brocheta de langostino, que también a la gente parece que le gusta, y las migas. Esas ya tienen que ser sí o sí todos los años. Exacto, que las migas tienen su aquel, ¿no? Me han dicho a mí que llevan días de elaboración. Sí, todas las abuelas del pueblo, bueno, y todas las mujeres del pueblo llevan toda la semana cortando en la asociación el pan y preparando las migas, que la verdad tiene mucho trabajo. ¿Y se dejan como macerando durante unas horas o cómo es la cosa? Se pica el pan, que es seco, ¿no? La víspera se humedece con agua y pimiento molido y luego el día que lo hacen lleva la base del aceite, los ajos, manteca y es revolver la miga. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Dinos, ¿qué llevas puesto y de qué localidad? Pues llevamos un traje un poco típico de aquella época, cuando se hacía aquí la siega, la molienda y tal, bueno, por recrear un poquito aquella época y tal. Y estamos en el puesto de Santa Lucía de Ocón. Santa Lucía de Ocón. Santa Lucía de Ocón. Que me he enterado yo que llevabais 17 años sin venir por aquí a celebrar este día de la molienda. Sí, este es el primer año que por fin nos hemos puesto de acuerdo entre todos los jóvenes, por decir, viejos del pueblo. Jóvenes. Viejos del pueblo. Y nos hemos puesto de acuerdo para por fin venir aquí y celebrarlo justo con el resto de los pueblos colindantes. Genial, ¿y qué habéis preparado para el día de hoy aquí que tenéis un stand la mar de chulo? Pues tampoco, como bien te he dicho, como es el primer año, tampoco hemos querido complicarnos mucho. Entonces, pues vamos a poner un pincho de gulas, un poncho de perrito caliente pensando más en los niños y tal. Y como novedad, pues hemos dicho, vamos a pensar un poquito en la gente que no puede ser intolerante al gluten. Pues vamos a traerles un poquito para ellos también para que puedan disfrutar. Oscar y Ander de los Molinos de Ocón. Buenos días. Buenos días. Bueno, contadme de qué vais vestidos y si sabéis un poco la tradición de esta vestimenta también. Bueno, como podéis ver, vamos con una camisa blanca y el resto de ropa negro entero, zapatillas, pantalón y luego una especie de traje encima. ¿Y esto para qué se utilizaba? A ver, vamos a hacer eso. Bueno, cuando se cosechaba con el trigo que se obtenía, después se trillaba para separar el grano de la mies y luego en el molino, como vemos ahí, se descachaba el trigo para sacar la harina, para cocinar y... Bueno, vemos que se han aprendido estos jóvenes, ¿no? Porque al final se acercarán por aquí gente al estar y os preguntarán también a vosotros, ¿no? Bueno, más o menos. Nosotros más nos preguntan por la comida, qué pinchos tenemos, que al final cuando tienes apetito es lo que apetece. ¿Y qué habéis preparado que huele tan bien por aquí? Pues tenemos tres pinchos. El primero es un pincho moruno, luego un bocata vegetal y luego un bocata de calamares. Estamos con dos chicas de Al Diálogos de Pura Cepa, Alba y Silvia. Buenos días. Buenos días. Bueno, que sonrientes, ¿no? Que energía de par de mañana. Sí, siempre. Ya venimos con ganas. ¿Qué habéis preparado hoy para dar a conocer vuestro pueblo? Pues chorizo a la sidra, champiñones y bacalao. Sí, y bacalao. Bacalao con ajito y... ¿Habéis cambiado de un año a otro el...? Hemos incorporado la tosta de bacalao. Eso, sí. Siempre hacemos el chorizo a la sidra de los champiñones, siempre. Desde el principio que hacíamos la molienda, siempre. Oye, ¿y esto de venir siempre los jóvenes aquí? ¿También es tradición de que vengan aquí los jóvenes...? Pues a lo primero más y verían los padres, pero luego al final, como los jóvenes que hacemos un montón de los que van a hacer las fiestas y hacer cosas por el pueblo, pues... Pues también dimos la iniciativa de venir también aquí nosotros. A vosotros lo de la molienda igual ya se os queda un poco más atrás, ¿no? ¿Habéis oído a los abuelos, a los bisabuelos? A los abuelos, sí. Lo que nos han enseñado nuestros abuelos. ¿Han enseñado algo? Sí, de trilla, de... No, no. Lo que hemos visto aquí más todavía, yo creo. Sí, o te cuentan de cuándo iban y tal, pero ver, no... Ver como tal, lo hemos visto nosotras, nos queda un poco atrás. Carmen, cuéntanos cómo era hace 30 años esto de la siega, de la trilla... Bueno, hace 30 años igual un poquito ya mejor, pero ha sido muy duro, muy duro en estos pueblos, sí. Porque era todo llegar a mano, trillar, acarrear y muy duro, muy duro. ¿A ti te ha tocado? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Las mujeres tenían que ir a escardar... ¿Qué es esto de escardar? ¿Sabes lo que es escardar? No. Pues tenían que ir por las mañanitas pronto a quitar los cardos de la miez, de las piezas. O sea que mira qué tarea tenían, ¿eh? Como era buena tarea, ¿eh? Hombre, malísima. Malísima. Con este calor igual, ¿no? Hombre, mucho calor, sí. ¿Qué llevabais puesto para... Ay, pues ropa, sí, pues a veces las alpargatas rotas, porque no daban para tener nuevas también. Ramón, me han contado que tú eres nuevo en esto, ¿eh? De la molienda. Que no vienes nunca. Yo llevo aquí desde casi cuando empezaron. ¿Qué sí? Me llamaron y digo, oye, ¿os importa ayudarnos y enseñarnos a lo de esto? Le digo, no me importa. Me gusta y os ayudo a lo que haga falta. Perfecto. Y desde que empezaron con el lío este, pues esto yo metido aquí. Me gusta y ya es esto. Y te habrán llamado porque sabes poquito, ¿no? De esto de la trilla, de la ciudad. Sí, yo poquito, poquito, poquito. No, eran pocos años dedicados. Yo fui, yo fui, a los 30 años empecé yo a esto. A los 30. Como este. Como este, ya te iba a decir. Como este empecé yo con el rollo este. A Segal, a Trillal, a Carrial, a Recoger la Mies, a Tal. Seguro que mucha gente que todas estas palabras le suena a... A chino. A chino, ¿eh? A chino. Pero completamente. Sí, sí, a chino. Esto le suena a todo a chino. Menos hay sombre, a todos. Sí, hay sombre se acordará de algo. Y cómo eran esas jornadas de campo, Ramón, ¿de cuántas horas? A ver, eran las horas las que aguantaba el cuerpo. Vaya. ¿Eh? El que aguantaba más estaba más horas. El que aguantaba menos se iba a casa antes. Entonces, te levantabas a las 4 de la mañana porque se iba con las caballerías al campo, porque no había nada. Y claro, cuando llegabas al campo con las caballerías, pues a lo mejor andabas 2 kilómetros. Y claro, tenías que ir de noche, al amanecer, a la madrugada, pues a hacer la labor. Y a las 10 de la mañana, a las 10 o las 11 de la mañana, ya a la mes ya no se podía tocar. No se podía segar, no se podía tal, no se podía acarrear, no se podía nada. De tanta calor que hacía, se desgranaba. Las espigas se desgranaba. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se caía el trigo y no era rentable. ¿A ti qué te parecen las historias que cuenta tu abuelo? Muy interesantes. Muy interesantes. ¿Tú te ves a tu edad haciendo las cosas que hacía tu abuelo? No. No, ¿verdad? ¿Pero te ha enseñado a esto de trillar, acarrear, te ha enseñado algo? Un poco. ¿Un poco? ¿Le sacas alguna vez al campo, Ramón? Sí, a este sí, a este sí. Este chaval es valiente, yo creo que es hasta demasiado de voluntario. Sí. Si este estaría en mi tiempo, hubiera sido explotado como todos, porque este es voluntario, este crío es muy voluntario. Así como otros críos pasan, este crío no, es muy voluntario. O sea, que tú te gusta seguir un poco las tradiciones del abuelo, ¿no? Sí. ¿Y a tus amigos les cuentas también todo esto así tan interesante que hacía tu abuelo? No. ¿No les cuentas? Tú vienes aquí con el abuelo y te lo pasas pipa, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? David. David, ¿cuántos años tienes? Once. Once. Y a ver, David, por ejemplo, cuéntame, ¿qué es lo que tiene el abuelo en la mano? Un ocete. Un ocete. Ocete o oz. Oz. ¿Y sirve para? Para segar. ¿Y segar cómo se hace? Sí. A ver, enséñame. ¿Y la mano? Se empuja para atrás y se hace así. Muy bien. Bien, aprobado. Bien, aprobado, aprobado, aprobado. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video